Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa y hoy tengo aquí un juego increíble que es para los pequeños grandes chefs de la casa. Está padrísimo, es de Play-Doh, a mí ya saben que me encanta todo lo que tiene que ver con plastilinas. Tiene 10 colores, 10, está padrísimo y tiene 40 modelitos. Puedes hacer huevos con tocinos, sándwiches, pan bimbo, plátanos, frutas, fresas, manzanas, hamburguesas, pizzas, helados, o sea un montón. Está muy muy bonito, tiene muchísimas cosas, creo que todos los niños se van a divertir muchísimo, creo que para navidad es un súper súper regalo. Es para edades desde tres años y bueno, como lo de moda es ser chefs, creo que a muchísimos niños les va a encantar. Y pues bueno, vamos a abrirlo. Está muy lindo, viene como en una maletita y aquí atrás viene muy bien explicado como los alimentos que tiene. Está muy 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 lindo, muy muy bien hecho. Mira, tiene una extruidora como para hacer churros. Ya hemos visto nosotros una maquinita de extruir y pues bueno, yo creo que vamos a abrirlo ya. Wow, está increíble. Las plastis. Acuérdense que yo ya les di una súper receta de cómo hacer plastilina casera. Bueno, ahorita me voy a poner súper rápida para hacer algunas cosas y te voy a enseñar qué cosas tan lindas hicimos. Vamos a hacer un deliciosísimo desayuno con un huevo estrellado. Ay, que se ve delicioso. Entonces miren chicos, entonces vamos a poner primero la clara y la vamos a poner de este lado. Aquí así. Y ahora le vamos a poner la yema, que es la amarilla. La yema se la vamos a poner aquí, bien redondita. Y luego aquí lleva un triangulito de queso, que también se lo vamos a poner en amarillo, porque era un quesito amarillo. Vamos a poner su quesito amarillo. Y luego por acá tiene un champiñón, que lo vamos a poner de color cafecito. Y luego tiene una cebollita, que también se la vamos a poner blanquita. Y luego tiene un poco de tocino, pero fíjense bien que el tocino es blanco y rojito. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que voy a hacer unas tiritas blancas y unas tiritas rojas, porque si le pongo todo rojo o todo blanco, pues no se va a ver bien. Entonces voy a ponerle unas tiritas blancas. Creo que ya estamos. Vamos a ver. ¡Tarán! ¡Tan, tan, tan, tan! Ahí les voy. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Qué emoción! ¡Wow! Veamos cómo quedó nuestro huevo. ¡Eh! Huevo estrellado, el hongo, el queso y la cebolla. ¡Ay, ve qué bonito! Se marcaron los anillos. Y veamos el tocino. Completado el tocinito. Listo, tenemos un huevito estrellado delicioso. Y ahora les voy a enseñar con qué más cosas hemos estado jugando el día de hoy. Hicimos una pizza, unos waffles con fresa y, ¿por qué no?, unos deliciosos helados. A mí creo que todo se me antojó muchísimo. La pizza nos quedó sensacional. Vean, tiene el quesito, la fresa, bueno, se ve riquísima. Y los helados, mmm, muy, muy ricos. Creo que es un lindo, muy lindo juego. Lo pueden disfrutar mucho estas vacaciones. Espero que les haya gustado mucho y si les gustó este video, ya saben, díganos que sí. Soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa.